El crimen se desbordaba El crimen se desarmaban algunos de los exgobernadores Unas redes de corrupción y de saqueo inimaginables Además de las violaciones de las leyes que ya se han dicho acá Lo que es gravísimo es que nos muestra Dónde están las prioridades del gobierno En sus adversarios políticos No en utilizar esos instrumentos para lo que se compraron Como tú has reportado y han dicho muchos Estos instrumentos se venden sólo para combatir el terrorismo Para combatir el crimen organizado No son para agravar personas Los riesgos de la seguridad nacional Exactamente, lo dijiste en el arranque del programa Y este gobierno está enfrentando Una creciente oleada de crimen Mayo es el mes más sangriento de la historia del país Y el gobierno está usando estos recursos Para agravar a los adversarios Para usarlo luego con fines políticos Y creo también que es muy importante Que discutamos Pepe El que llevamos años oyendo estas grabaciones Que se usan para fines políticos Sin que haya una sanción Una investigación exitosa No sabemos de dónde vienen estas grabaciones Pero desprestigian a personas y personas Hoy Germán Martínez trae un artículo muy interesante En la reforma donde dice Germán Martínez fue presidente del PAN Presidente del PAN Se salió del PAN Ahora es un profesionista independiente Simpatiza con el PAN por supuesto Pero hoy cuenta como Con una grabación que discutimos acá Pepe hace algunos años Aquella que le sacan al presidente Lenine Donde dice unas cosas bastante vulgares Respecto a unos señores de la sierra Con los que se reúne Esa grabación desprestigió al presidente del INE Y lo dejó una posición de fragilidad Lo debilitó, claro Respecto a la función que debe de cumplir Porque están todas esas grabaciones Pepe Que no conocemos Pero que las conocen Quienes las deben de conocer Y se comportan Porque saben que tiene el gobierno esas grabaciones Entonces hay otros dos aristas que hay que discutir El costo para las instituciones de este tipo de grabaciones Y la negligencia que el gobierno ha mostrado respecto al crimen Que es para donde deberían utilizarse este tipo de instrumentos Pepe Un asunto delicadísimo que podría tener Mayores alturas, mayores alcances Desde el punto de vista descrédito de las instituciones Lo cual es muy grave Hay instituciones que de por sí están debilitadas No importa a qué partido le vayas Exactamente O sea, todos La institucionalidad se cuartea Todos deberíamos de querer un INE fuerte Por lo que vimos en las elecciones del domingo antepasado Pues para algunos les ayuda que no sea tan fuerte Exacto, a eso voy ¿No se están aprovechando los partidos políticos en este momento de la coyuntura Para cambiar la conversación usando el eslogan de Radio Fórmula? Eso es otro tema Yo creo que claramente hoy vemos a los panistas queriendo Y es el papel de un partido de oposición No hay que criticarlo Como lo dijo muy bien Juan Pardinas hace unos momentos Estos asuntos llevan en los países democráticos Investigaciones serias del Congreso Lo estamos viendo en Estados Unidos con las comisiones de inteligencia del Senado Para eso son el contrapeso del legislativo Pero claro, el PAN tiene todos los incentivos Para llevar la conversación a ese lado Y tratar de dejar un poco más atrás Que se olviden las derrotas Una derrota Y sobre todo, que a mí me parece Algo que también tenemos que discutir en otro momento Pepe ¿Cuáles son las pruebas del fraude? Supuesto que nos dicen Hubo en Coahuila los panistas Nos dijeron que tenían las actas de las casillas Nos dijeron que tenían encuestas de salida Y ahora ya se van a la OEA sin pasar por toda la serie de instancias Que existen en México para aprobar ese fraude No sé, porque no se ha discutido con cuidado Pero para cerrar, porque el tiempo no es de chicle Creo que tenemos que discutir también Qué están haciendo las agencias de seguridad En su tema central Que es evitar el crimen Proteger a los mexicanos de la inseguridad ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina